y aquí en mierda vamos a ver hoy, hoy vamos a ver a la mejor Jinx de Corea si papá, Jinwenwenza, la concha de tu reputísima madre miren como saluda, está todo el mundo re mega ultra hypeado en Twitch vénganse a Twitch gente de YouTube por favor, sin hacer más propaganda a mi propia persona, abajo en la descripción están todos los links para todo vamos directamente a los que nos compete y el título no miente vieja esto no es clickbait, no, esto no es un Patreon esto no es joda papi, esto no es coca papi, vamos a lo que nos compete el loco nivel 40, taguea negal, no sé qué mierda significa me dijeron que era un personaje de wow pero eso no importa Grandmaster en Corea, 313 LP, 87 victorias, 10 derrotas 90% de win rate y no solamente vamos a ver a Jinx sino también vamos a ver un compilado explicado por otra persona en Corea traducido del coreano al inglés y del inglés al español directamente para acá, fíjate esto papá por el amor de jesucristo si este vídeo tiene muchos me gusta y mucha buena onda y todo el mundo se recopa por favor háganmelo saber en la caja de comentarios si quieren ver una replay completa de Jinx aunque muy preparablemente lo terminemos haciendo lo mismo porque soy de una puta que le encanta la atención a re cualquiera volviendo al tema, bueno es una locura sin más preámbulos, vámonos derecho viejo voy a tratar de traducir lo más rápido posible sé que soy un forro y se termina haciendo de 30 minutos de vídeo pero sin mucho preámbulo, vámonos más dice el amigo coreano, segundo coreano, que viene a mostrarnos a este player fenomenal dice veamos que tan dedicadamente y delicadamente insanos son estos jugadores antes de empezar me gustaría mostrar mucho respeto por este jugador porque juega 5 ADCs diferentes así que esta una coca papi, arranca con todo chabón va con todo papá, mire esa letra como me gustaría saber leer coreano Bane, arrancamos con Bane fíjate que te tira unas runitas acá arriba como lo juega y va también a describir mucho del playstyle al principio de la partida y que es lo que hace el diferente sobre todo, como dije en el último vídeo como los challengers no pierden en ningún momento ninguna chance de matar a alguien o simplemente de matar a alguien en la línea al principio vos lo único que te tenés que concentrar o más o menos preocuparte es en ganar trades es decir, siempre sacarle más vida al rival de lo que te saca a vos después vos podés explotar esa ventaja de vida mientras tengas la posibilidad de romear o bueno, esto se está refiriendo a otro vídeo que ha subido también o inclusive siempre la posibilidad de tener la cancha de poder llegar a matar al otro rival que tenga menos vida que vos muy, muy, muy bueno voy a subirle un poquito más el volumen un poquito más el lente ahí está cuando estás tradeando con autoataque la diferencia en el número de los minions casters para que se me fue a la mierda la diferencia en el número de los minions casters hace la diferencia del daño porque son los que más pegan no los minions melee bueno, como lo acabo de decir no los minions melee muy buena esta traducción que se pega en inglés acá inclusive trata de tirarse un farm, un CS, un creep pero se va del rango del autoataque de Kaisa para no perder vida es decir, justo quería sacar un minion pero vio que Kaisa le iba a pegar a un autoataque decidió sacrificar ese minion para irse un poquito del rango del autoataque y no perder vida esto es clave porque muchas veces la gente farmea por farmear y realmente no perdón por pausar el vídeo pero realmente no le prestan atención a este tipo de cosas y se terminan comiendo los trades todos encima de la cara y chau, pierden todo siempre bueno, acá y en este momento él pretende ir por un minions pero Kaisa se para demasiado y solamente le empieza a pegar a los minions y la Q también la targete a ella entonces decide ir por un trade equitativo con ella e inclusive terminar sacándole más vida en cuestión muy buen trade le pegó ahí, hermoso perdón si pauso el vídeo lo que pasa es que estoy excitado puede decir que lamentablemente esto no está subtitulado así que no te lo puedo traducir ya vamos a hablar con alguien que sepa coreano voy a aprender coreano yo porque realmente es imperdible esto el nivel de insight que nos dan desde ese server se aprende un montón fíjate en este momento está gankeando la helice ahora sabe que se viene el quilombo hermoso esto esto es el resultado de todos los trades fíjate ahora está nivel 3 le tiraron exhaust aprovechó que Kaisa se posicionó contra la pared le tiró una E con Dem Tan Kench intenta salvarla flash y un básico más se termina llevando a la helice y no le alcance el último básico para pegarle al Tan Kench pero si no también lo mataba fíjate cómo llega justo el rango el último rango de la torre para no morir en base a o no comerse un tower hit en base a su propio autoataque sobre Kaisa van a esperar el momento justo indicado le tunean perfecto a la Kaisa la bailan esto es excelente mira presta atención a esto sobre todo esto a nivel micromecánico es increíble porque no juega Jinx nada más el loco el AD Carry perdón un mosquito el AD Carry enemigo literalmente es un suplente de SKT y de ahora en adelante voy a tratar de mencionar los puntos más importantes nos dice la personita hermosa que tradujo este video del coreano al inglés que grande te quiero mucho fíjate cómo aprovecha en todo momento que le están dando huasca a su support y sin embargo él sigue peleando y sigue peleando y sigue peleando tenemos un TP lo van a hacer pija le terminan ganando el trade acá Vayne y Galio perdieron por la diferencia de spells o sea es decir de tener flash tener curación etc y también que se comieron todo el agro de los minions lo que causó causado por iniciar desde el BAM porque Galio inició entonces en este momento Kaisa tiene un poco de ventaja en oro pero están las dos al mismo tiempo en el primer core item armado es decir Vayne está con Blade Ruin King y Kaisa está con Stone Razor o sea literalmente no hay tanta diferencia si bien Kaisa tiene un poco más de oro en High Yellow la diferencia en la fase de líneas se resuelve alrededor de poner más daño que el enemigo y abusando la diferencia de vida de HP cuando el dúo enemigo o sea es decir AD Carry y support los rivales están juntos vos podés perder un montón de vida cuando estás pokeando pero si están separados vos podés reventar a uno en particular sin que te peguen demasiado que es algo lógico avísenme en la caja de comentarios si tienen ganas de ver una replay entera de esta persona Dios mío 90% de Winry por el amor de Jesús hermoso trade terminaron uno ahora va el segundo hola que tal viene Yasuo fíjate que esto está muy bueno fíjate no para nunca sigue decidido sigue resuelto utiliza la R Q caitea caitea se mueve esquiva todos los tornados de Yasuo perfectamente y la última Q la pudo predecir y la esquivó esto en cámara lenta hermoso es espectacular mirá hola me hago Invy no me ves no me ves y fíjate como vuelve hacia adentro para esquivar la Q de nuevo de Yasuo esa está excelente como estuve esperando todas las posibles jugadas de Yasuo él pudo esquivar las dos Q del mismo no es una bestia loco eso está bueno porque demuestra chava mosca eso demuestra que realmente el tipo es inteligente o sea no se dedica solamente a jugar Jinx y también esquiva mucho él o sea todo cualquier tipo de cosas ahora se va porque terminó la fase de líneas en bot y se va para top para seguir farmeando y también para poder tirar la torre de top en consecuencia obviamente esto es mid game él limpia la oleada y se hace de cuenta esto está excelente se va hace de cuenta como que va a recalear y fíjate se va se va se va Gragas está ocupado matando a los minions se fue de la visión de Gragas entró Invy la he estuneado y a tu casa recto hermoso Gragas perdió la batalla Invisible como resultado Vayne se llevó un asesinato vos vas a ver más adelante en el video por qué pero la razón por que tiene tanto winrate esta persona es porque tiene su habilidad mental de voy a esquivar todos los skillshots que me vengan y voy a uplayar a todos eso es excelente entrar en una partida pensando eso no es creértela sino tener confianza y saber que vos podés esquivar sobre todo saistepear siendo de carry tenés que ser la putita difícil del baile y no te tiene que tocar nadie genial no duda ni un segundo cuando tiene que iniciar bueno por eso este tipo está en challenger ¿no? Gragas Master es básicamente lo mismo 300 LP con 90% de winrate en Corea jugando de carry y variedad de carry después después de esto básicamente el equipo enemigo ya se rinde cómo le va con otros AD carries vamos a ver mi fortune mi fortune evangelion en ese momento aquí va la primer Q hermoso muchos tocaron challenger en otros servidores con press de attack no me acuerdo como se dice en español me lo van a enseñar en el chat con mi fortune la razón es simple primero press de attack es una runa fuerte en este momento segundo mi fortune con la Q de mi fortune sinergiza o sea tiene muy buena sinergia comparten muy buena onda con press de attack porque aplica efectos on hit es decir apenas pega ya aplica el efecto y su su daño base es alto ya de por si estrategia ofensiva gracias chat por decirme entonces significa que con su daño base ya directamente fuerte más press de attack significa que te descoce el pajo o sea pokea muchísimo en la línea ustedes saben bien que con la Q más un par de básicos más reventas a alguien en los primeros niveles 3 maxear la W ayuda a que MF proque rápidamente el estrategia ofensiva o sea se utilice más rápido la runa lo cual produce o conlleva realmente a que pueda llegar a poner más daño a lo largo de las peleas o de peleas extendidas por esas razones el primer ítem va a ser blade of the ruin king para el re arruinado y los siguientes van a ser penetración de madura para aumentar el daño de la R de MF esto está muy bueno porque es como 5 guías en una guía está excelente felicitaciones a la persona que lo hizo 4 el orden de habilidades como lo subís para W empezando le tenés que poner 3 puntos eh si W empezando 3 puntos en la Q le pones después cuando la W está maxiada la Q es fuerte si no estoy leyendo mal el subtítulo está medio mal escrito en inglés la Q tiene un buen pokeo en la línea entonces si el enemigo se siente apretado o mejor dicho presionado solamente por el hecho de estar parado alrededor de los minions o sea maxiada 3 puntos W después Q y pokea la Loco también escrito como Lord en inglés pero bueno a pesar inclusive más arriba también del burst estándar que tiene MF el daño extendido se añade después lo cual le da la posibilidad de tener una fase de líneas estable ahí está ley mal si tenés razón ponte 3 puntos a la Q y maxi es W ley mal ley mal empieza W 3 puntos 3 puntos Q y después todo W ley mal inclusive cuando MF y Thresh tienen presión de asesinato gracias a su composición fuerte de carry support Pyke se logra una jugada zarpadamente fuerte acá qué buen stun de Pyke chabón y no le alcanzó el daño no te lo puedo creer qué bien el Pyke chabón con ese flash por dios bueno esto es Corea High Elos ya no me sorprende realmente el nivel de esta gente agarrarme parado lintamita a tu casa me voy buena R va a ser uno por uno nomás la diferencia de los buenos jugadores y los jugadores mediocres es la mentalidad básicamente no rendirse nunca no bajar los brazos nunca a pesar de que esté yendo mal la línea sabés lo que podés hacer sabés el potencial que podés llegar a tener y el outplay que podés llegar a pegar también este tipo gana porque no se rinde nunca inicia con R nomás básico básico ya lo descargamos bastante vida ya se caga de risa acá seguramente se termine muriendo la mano del Pyke con la R no tiene flash heal no 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 hay que ir no el Pyke intenta holdear la wave oh por dios que buen hook de trash la concha mía flash básico ya la mierda y el trash extendiendo acá perfecto a lo largo de la torre para que MF no tome agro que hermoso servidor man que lindo podía ser jugar ahí primero primero reventa la oleada de minions y después anda a ayudar a tus compañeros romeas rápido inclusive con la pasiva de la W maxeada que lindo servidor se lo toman bien en serio lo que está por pasar ahora kitear después de robar velocidad de movimiento gracias a la W de Ruin King activa si no sabían roban velocidad de movimiento y matar al enemigo después de que su habilidad de escape sea utilizada perfecto perfectamente timeado excelente esto sé que lo digo muchas veces pero realmente lo es mirá este dichaón la Kaisa maximizar la W el potencial de la W usando sus bonus de velocidad de movimiento para esquivar cualquier tipo de skills al mismo tiempo que tener attack speed esa es la ventaja de maxear W les puede poner tres puntitos en la Q tomando una posición al costado y kiteando y mostrando confianza demostrando confianza es decir mostrando que no te van a tocar nunca con una spell eso es muy molesto también cuando estás jugando contra una de carry que la mueve tanto que no podes tocarlo nunca con ninguna skill es infumable acá muestra su habilidad para controlar la partida haciendo de carry poniendo daño mientras va esquivando todo para reventar todo en la midlane esquivó habilidades de los enemigos y están bajos de vida ahora en la torre tier 2 de mid está completamente free o sea no tuvo la necesidad de matar a nadie para poder tirar esa torre el 90% de winrate el usuario de 90% de winrate fácilmente crea la situación ideal excelente la partida rápidamente termina después de esto vamos a la siguiente de carry Zaya que placer ver jugar a alguien que sabe que la tiene clave no le importó nada lo mufe juega con Lethal Tempo la que te da más Attack Speed no sé cómo se dice en español rica clan fiesta oh papá what the fuck doble kill la llana está como loca la llana se repara de mano como él va a superar una llana con Red Buff en la lane cadencia letal gracias basado en la ventaja de experiencia y Lethal Tempo él se aproxima a la llana a nivel 1 así no claro así no puede retroceder fíjate cómo le va cortando el espacio acá a la llana como llana iba a correr si Zaya tocado a nivel 2 él se acerca a nivel 1 después o sea y mata a un par de niños que están bajo de vida para llegar a nivel 2 y después le revienta la cabeza eso eso es tenerla muy clara eso es tenerla muy clara amigo no es chuparle la pija es realmente que la tiene clara es realmente que la tiene clara eso es entender frialdad cuando Rakan inicia en reacción al movimiento inmediatamente responde con QW autoataque E para tirar el Esnare dejarlo quietito al pelotudo correspondiente de turno a tu casa que hermosa coordinación como todo el mundo puede llegar a esperar Zaya y Rakan fidiados dominaron la partida después del nivel 6 así que pasemos al siguiente de carrera es real este usuario ocasionalmente tira a dúo con alguien más y esta partida es una de ellas es real Tan Kench composición ahí vemos que está jugando con klepto es real es un campeón que tiene que escalar puede ser muy fácil de reventarlo al principio sobre todo en partidas de challenger pero pero si puede extraer su propia oleada de minions rival para su propia torre puede farmear tranqui con la Q entonces no hay problema así puede escalar Tan Kench puede prevenir cualquier tipo de diveo e inclusive crear presión de asesinato mientras ralentiza con la Q para ayudar a es real con la W Q combo él puede haberlo pedido o no pero llegar a la línea antes contra picks fuertes como Draven para ganar la mínima ventaja de prioridad de lane es decir pusher voz antes la línea para tener una facilidad para cliviar más rápido y sobre todo para escalar más rápido es estúpidamente inteligente mucho respeto para este chabón este ángulo de la Q es espectacular imposible de esquivar inclusive si 3 se movía para el otro lado lo mismo le pegaba oh my god mira esa Q what the fuck clean as fuck debe tener total entendimiento del proyectil del tamaño del proyectil y la dirección del proyectil igualmente como será cuando te acabe en la cara a qué va a dirigir o a qué va a dónde va el hecho de que peguen una o dos Q tenido prioridad de línea ahora se deja pujear para no comer sin ningún gankeo tranqui Draven ya gastó su poción esta mitad de vida la enganchan al otro pero no importa si la revanca a Tan Kench fijate que Draven es 10.000 veces más fuerte pero el tipo se queda atrás no baja los brazos lo pokea lo pokea lo pokea lo devora a Tan Kench no hay problema para eso tiene el dúo qué buena reacción la verdad para zafar eso del trash y aparte tiene TP puede volver a línea cuando quiera claro Draven no tiene nada de vida y él tiene TP puede volver va a quedar tepear que si de jugará de carry con TP y le saca una wave entera de ventaja y últimamente el hecho es es que es real Tan Kench ahora tienen más CS y fueron tuvieron la posibilidad de ir parejo contra un monstruo como lo es Draven Thresh o sea es la composición fuerte de support al carry Draven Thresh lo que significa que una vez que llegue el mid game es real directamente el lado de real va a ser más fuerte excelente más tarde más tarde inclusive va a la línea con el jungla y con la ayuda del jungla puede cargar la partida vamos al siguiente de carry talilla what que recientemente challengers en corea tienen muy buen win rate ese es el nuevo panteón by the way con talilla de carry utilizando la sinergia con supports de engage como es panteón donde pueden literalmente con la WBQ combo pueden one shotear a alguien oh my god what se sigue usando esto ah no es el viejo panteón be mal be mal what the fuck igual sigue siendo muy bueno esto particularmente panteón talilla la composición es la que más han adorado los pro players como tiene una fase de línea muy fuerte y encima tienen una posibilidad de romeo asquerosa si es el viejo panteón si vi mal la esquina que lo vi muy facher y dije si tenés ganas de tratar de utilizar esta composición talilla empieza con spellthief el sistema azul y panteón compra la reliquia igual no le recomendaría jugar esto para nada preferiría que jueguen jinx esto puede ser muy suicida si no entiende muy bien que es lo que están haciendo déjenselo a los profesionales nenes este loco evidentemente tiene 90% de win y puede picar lo que quiera inclusive si está en full vida un poquito de CC va a resultar en un asesinato bueno supor como alistar o leona o bueno panteona en este caso oh my god talilla puede tirar autoataques mientras utiliza la Q eso no lo sabía mira con spellthief edge o sea el ítem de support solamente pokea hasta los 500 de oro y para bajar la vida de los enemigos y recalea apenas puedas que asqueroso chau no jueguen talilla vieja salvo que sepan muy bien lo que están haciendo y encima mató al Ezreal ok muy buen video voy a dejar el video original en la descripción vayan a dejar me gusta van a experimentar fácilmente un daño explosivo con talilla más WQ más Dark Harvest cosecho oscura con el daño a lo largo también del daño con la sinergia con el support muy buen video vieja muy buen video como siempre mi nombre de un era para mantener no no no